No les voy a pedir si ni para ellos no les da el papá tampoco a los niños. Mis niños me llaman y me dicen, mamá, tréme un par de kites, el otro, mamá, tréme un mi pantalón. Vaya, hoy voy a ir, le digo yo. La semana que pasó, les dije que iba a ir, pero como en eso que el nene se puso bien malo, no fue. Vaya, vamos mañana, depende de qué diga hoy el diagnóstico de los exámenes, ¿verdad? Sí, es cierto. A ver qué diga hoy el doctor. Sí, y las personas donde él graba dicen que yo tengo seis niños y que yo los regalé. ¿Cuántos niños tiene? Yo tengo dos. Aparte de él, con él. No, con él son tres. Ajá, tengo dos en Cocales, por primer marido que yo tuve. Pero como él así dice, él habla de mí, que yo abandoné los niños, que por el marido, que por qué he hecho a otro marido, lo abandoné. Pero no es así. Y la gente, ¿qué? ¿No empieza a hablar de mí? ¿Pero qué dice tu ex marido? Sí. Él empieza ahí a hablar. Y las personas que dicen que soy una mala madre y que yo no hubiera hecho eso, que me los hubiera traído. Yo me los trajera, pero yo voy y le digo, dámelo. Él no me los da. Y viera que él como toma, día a día, como es vendedor de platanina. Él como toma. Y día a día llega a bolo. Ya me vinieron a decir hasta aquí, me vinieron a decir a una persona de allá, que él dice que cómo le pega a los patojos y que manda a hacer oficio a la nena que tiene diez años. Y cómo les pega, dice. Y ni caite les tiene, que andan descalzo. Hasta mi mamá me dijo, mira vos, ya que tenés o que Choca está trabajando, te da tu piso, comprarle caite a los niños, anda, déjale un susparmo. Porque ellos descalzo andan aquí, me dijo. ¿Usted sí conoce dónde, dónde, dónde viven ellos? Sí, yo sí conozco. Ah, está así. Ajá, y por ahí le dije yo a Choca yo quiero ir un día lunes, luego ir a hacer un susalmorcito, ahí en que sea de pollo, pero ir a hacerle. Pero quiero que me graben para que las personas miren que sí, yo vengo, aunque sea un sus calditos, pero les vengo a hacer. Sí, es cierto. Porque ellos hablan de mí, le digo yo, y en vez yo voy, pero como nadie me graba, no se fijan. Y como aquel empieza a hablar que yo no los voy a ver, empieza a hablar mal de mí. Y como no grabaron lo que usted llega a hacer, o sea, obviamente, quizás las personas creen, ¿verdad? Ajá, le creen a él que sí, yo no los voy a ver y no les voy a dejar nada. Entonces por ahora le dije yo a Choca, ahorita lo que voy a hacer, cuando voy a ir a hacerle un susalmorcito, o le voy a llevar algo a los niños allá, que me vayan a grabar, para que miren a las personas, que sí, es cierto que yo los voy a dejar en que sea algo, les voy a hacer. Y cuando el papá de los niños hable de mí, que no le vayan a creer, porque ahí está en el video, están mirando que yo les voy a hacerle en que sea un susalmorcito. Sí, puede ser cierto. Sí, porque ya grabado, no hay excusa de decirle que no. Ya no hay pretextos de que no fue, no que ahí estaría la evidencia, que sí está ahí. Sí, que sí, voy yo y les voy a dejar tan siquiera algo, porque ellos no tienen caite, y yo lo que quiero ir a dejarles un par de caite a cada niño. Ajá, porque todos son mis hijos, tengo que ver también cómo les voy a dejar. ¿Cuántos años tienen ellos, los niños de allá? El niño tiene 13 años. 13 años. Ajá, y la nena tiene 10 años. Ajá, tiene 10 años. Jugar con las bolitas. Y miren, se los lleva para Santa Lucía con una hermana de él, y ellas están 15 días, una semana, solo esperando que la hermana les dé de comer. Ajá, solo esperando, porque como él es vendedor y ya estando allá, él ya no puede hacer su venta ir a vender. Solo esperando ahí, y allá donde ellos comen, ya las 3, este, el desayuno, van comiendo hasta las 11, 12. El almuerzo van hasta las 3, 4 de la tarde. Ajá, y los míos me dicen, yo tengo hambre, mamá, pero nosotros las podemos ir a mi tía, que los dé de comer, porque el marido de ella se enoja, dice, porque como no somos sus hijos, no vamos a estar tía, déme comida, tía, tengo hambre. No, ellos esperan hasta que ella les dé sus tortillas. Sí, es cierto. Lo que pasa es que está bien, yo la llevo mañana, Corina, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, o sea, yo sé de que todo es importante, pero ahorita pienso de que hay que darle más prioridad. Sí, ajá, sí. A él, ¿verdad? Sí, al niño. Quizás ellos también, todos con hijos, y todos tienen por igual, pero ahorita, por el momento, hay que darle prioridad y salir de una vez, este, con el niño este. Y gracias a Dios, vuelvo y repito, de que ya mejoró a como estaba antes, pero, o sea, aún así, pues se necesita, ese número de papá, necesita de unos exámenes para poder ya definitivamente ver qué es lo que tiene, que un doctor diga, bueno, el niño tiene esto, tiene lo otro, y pues se le tiene que dar de remedio esto y esto, él ya determinará, ¿verdad? Él ya determinará. Él no, él no muerde, eso no le gusta andar lambiendo la mano. Este, va, pero, pero, en fin, este, ¿qué le iba a decir yo? Corina, en este caso, lo que yo sí, sí, le pido mucho a ustedes de que, por ejemplo, la medicina que, el doctor deje, pues se llegue a comprar, este, désela. ¿Por qué razón? Porque de nada va a servir comprar una medicina que cueste hasta 3,000 quetzales, una medicina, pero si no se le va a dar al niño, por gusto de que se le vaya a ver la mejoría, ¿verdad? Porque, como le digo, yo vengo acá, pues un rato, lo que grabamos, o lo que le damos al médico, de ahí para allá, pues usted se queda con él como madre, ¿verdad? Que este es, yo lo único que le encargo, pues es el medicamento, porque al final de cuentas, para el niño, porque si no se le da el medicamento, es por gusto que estemos sacándolo a hacer exámenes, que doctor aquí, si no se le da el medicamento, es por gusto, porque si no se le va a ver la mejoría, en este caso, ya se le está viendo la mejoría, porque en sí, si se le dio el medicamento, que pues, que dieron, ¿verdad? para la infección, y todo, porque la fiebre, se le disminuyó, ya no tiene, sí, ya no, ya no, la fiebre si se le quitó, de una vez, ajá, ya no, sí, porque como las vitaminas, me ajusté, que hasta cuando le diera de la lombriz, después la tengo de dar, va a dar, solo eso falta, de la lombriz, después de eso, va la vitamina, porque si le doy la vitamina, y no le saco la lombriz, ellas son las que son, aprovechadas de la vitamina, es cierto, sí, es mejor sacarlo primero, ya después, ya se le da a él, sí, es cierto, porque si no, este, está, está, está pregado, pero bueno, Karina, usted, Karina, va, Corina, la cosa, perdón, Karina y Corina, solo la letra, es la que, la que cambia, ¿verdad? para, para, para lo que es, este, el nombre, pero usted, si está, si, si nos acompaña, a llevar al niño, ¿verdad? bien, porque yo lo que quiero, también, ver el, el bien para él, no para mí, sí, ajá, porque él, es el que está sufriendo, no yo, yo solo sufro, que él, él llora, él no quiere nada, yo lo ando ahí, en los brazos, porque hasta yo, me desespero, también, tanto que él molesta, hasta yo, me desespero, ya casi loca, siento que me vuelvo, luego yo, choca, porque no quiero, él tiene, cuánto, un año, y cuántos meses, dos meses, Julina, y no, ahorita, ahorita, bueno que se enfermó, pues se divinitó, ¿verdad? pero anteriormente, ya, ya le gateaba, o algo así, no, lo que pasa, es de que, yo no sé, verdad, pero lo que pasa, es de que es malo, creo, hasta donde yo, tengo entendido, de que es malo, cargar a los niños, mucho en los brazos, los brazos, es malo, ¿por qué? porque ellos, se acostumbran, es mejor, barrerle sus pedazos, donde ellos están, trapearle, dejarlo bien calidad, y sentarlo, ¿verdad? en caso de que, él no se pueda sentar, este, ponerle, por ejemplo, trapos así alrededor, porque él quiere o no, se va a ir amacizando, y tiene que ir adaptándose, ¿verdad? cuidado ahí, ah, ahí la, pues sí, este, se va adaptando, a todo, ¿verdad? este, pero, pero bueno, este, al final de cuentas, este, ya depende de la, de la corina, y pues, de nada gente, yo realmente, pues agradezco mucho, el apoyo que, pues le han brindado, pues a la corina, pues a Choca, y a su niño, porque, gracias a Dios, pues le han ayudado, pues, este, con la alimentación, con los víveres, sí, víveres de alimentación, es lo mismo, pero con la estufa, su cilindro de gas, etc., para la, a ver, la curación del niño, vitaminas, desparasitante, porque eso ya lo tiene él, ella tiene las vitaminas ahí, ¿verdad? Pero solo falta de que se recupere un poquito más, para de que, pues, ya esté mejor, ¿verdad? Pero, pero bueno, al final de cuentas, pues, este, se les agradece mucho gente, igual si ustedes quisieran seguir apoyando también a Corina, pues háganlo por el niño, va realmente, por el niño, y ya, pero si se recupera de esta, la Corina tiene que, este, tener más cuidado con el niño, Corina, no sé qué cuidado, pues, le tenía a usted, pero, eh, tiene que aumentarle el nivel de cuidado a usted, porque imagínese, no puede volver a, a pasar eso, ¿verdad? Tiene que darle su alimentación, el higiene, es muy importante, por, por las bacterias, etc., y así, todo tiene que ir al pie de la letra, porque si no, el bien no lo quiera, se va a empeorar, y va a volver a recaer, y más gastos, lo económico, es lo que a veces, cuesta conseguir, cuesta conseguir lo económico, porque imagínese, gracias a las personas, ¿verdad? Yo, pues, yo solo hice el favor, pues, de llevarlo allá, de, 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 lo cancelando, y las personas, Dios y las personas, se encargaron, pues, de hacer el resto, ¿verdad? Porque mandaron el dinero, obviamente, las personas mandaron el dinero, porque Dios les tocó el corazón, por el niño, ¿verdad? Hay cosas así, hemos recibido un montón de críticas, porque, nosotros, en vez de llevarlo a hacer exámenes, lo llevábamos aquí, así como que a curanderos, ¿verdad? Hemos recibido un montón de críticas, todos, que somos unos tontos, unos ignorantes, que vamos al médico, pero, yo voy a decir algo, el niño, cuando nosotros lo estábamos llevando, se le notaba la, la mejoría, ¿verdad? O sea, a pesar de que tal vez ustedes en el video lo miraban, así como que llorando, era por el calor, porque era un calor insoportable, pero, hasta el día de hoy, el niño está, gracias a Dios, está tranquilo, no estuvo de gravedad, al 100%, después de que lo, lo llevamos la primera vez, porque la primera vez, si estaba, estaba, estaba bien delicado, pero ya después mejoró bastante, porque si hubiese habido la necesidad urgente, urgente, de llevarlo nuevamente al médico, se llevaba al médico, ¿verdad? Ahora, en este caso, para descartar todo tipo, de lo que él tenga, se le va a decir, se le van a ir a hacer exámenes, de sangre, posiblemente de heces, y de orina, ¿verdad? De orina, ¿verdad? Se le va a ir a hacer, este, descartando todo, para descartar este, todo, o ver qué es lo que tiene, y da, y que le den el medicamento, para lo que él tiene, ¿verdad? Si él tiene parásitos, que le den el medicamento, para parásitos, etcétera, si él, por ejemplo, tiene infección, para la infección, etcétera, ¿verdad? No sé si ya me di a entender, pero, bueno, al final de cuentas, yo creo que ya los aburrí, de tanto hablar, pero así está, el detalle, muchas veces, es lo que yo, pues está bien, las críticas estuvieron, en todo su derecho, de decirnos lo que quisieran, pero, creo de que pues, estamos haciendo, lo mejor que se puede, o sea, somos humanos, y cometemos errores, errores de humanos, ¿verdad? Y pues, nada, vamos a mejorar ciertos aspectos, que precisamente, fallamos, porque realmente, el dinero, pues, se, se recupera, de una u otra forma, el dinero se recupera, la vida de un niño, o de una persona, ya no, ¿verdad? Y pues, a veces, por dejado, pues, realmente se complican las cosas, y ya, yo pido mil disculpas por eso, pues, por todo, porque obviamente, yo soy uno de los culpables, uno de los culpables de eso, pero, cerrar es de humano, pero, gracias a Dios, el niño está tranquilo, y así, está tranquilito, y ya, yo creo que, vamos a dejar este video por acá, entonces, Corina, ahorita vamos a platicar, entonces, para irnos para allá, porque es una herramienta de los exáminas, muchísimas gracias por todo, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.